Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanos por España? Les saluda una vez más Carla Medina con la cápsula de marketing, redes sociales y tecnología. En la cápsula del día de hoy les voy a hablar de los grupos de Facebook. Y es que estoy segura que absolutamente todos los que me escuchan pertenecen o administran un grupo de Facebook. Y es que estos son geniales para estar en contacto con gente que tiene los mismos intereses que nosotros. Por ejemplo, el grandísimo grupo de Toño Muñiz de Mexicanos por España que ya tiene más de 38.000 seguidores. Al igual que muchos otros, este año el evento de Facebook Community Summit se realizó de forma virtual. Y en esta edición anunciaron nuevas funciones para incrementar la participación de los grupos de la red social. Los grupos de Facebook ya tienen 10 años. Esta es una medida que parece orientada a tratar de aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios y va en consonancia con otras como, por ejemplo, contenidos y la sección de Watch. Es de mencionar que más de 1.800 millones de personas utilizan los grupos cada mes. De acuerdo con la compañía, la controversia no ha estado lejos de ellos ya que esta red social ha tenido que eliminar grupos que incrementan desinformación, que instigan a la discriminación o donde se promueven teorías de conspiración. De hecho, Facebook aseguró que buscando que las comunidades sean cada vez más seguras, el mes pasado tan solo eliminó más de 6.500 grupos y páginas que buscaban difundir noticias falsas. Pero vámonos con los cambios de los grupos. Y es que ahora va a haber una indexación de las conversaciones de los grupos de Facebook. Este es el primer cambio y es que Facebook va a promover que los usuarios descubran conversaciones que ocurren en los grupos. Así que es posible que veas discusiones relacionadas en la sección de noticias cuando alguien publica un enlace o cuando comparta algo en Facebook. Eso te permitirá profundizar y ver lo que los grupos dicen sobre el mismo contenido. Cuando visites la pestaña grupos, vas a poder ver publicaciones de grupos públicos relacionados con tus intereses, así como publicaciones populares en grupos recomendados para ti. Así es, amigos, los grupos están volviendo más públicos, así que ahora hay que tener un poquito más de cuidado con lo que compartimos en ellos porque Facebook lo va a mostrar en la sección de noticias y hasta lo va a indexar en Google. Hasta aquí mi cápsula del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos escuchamos la siguiente semana. Ahora volvemos a cabina con Toño Mulliz y más de Mexicanos por España. ¡Hasta luego!